Cumbia, cumbia, cumbia romántica muchachos Tengo tiempo besando en los dos Si podemos arreglar la situación Con esta zona que ven en el amor Y haciendo lo que me pido el corazón Quiero correr yo todos los días Me enamorabas con lo que decía Pero te digo en mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte No quites, pero solo vete Vete, vete, vete No salas de mi mente No quites, quiero solo vete Vete, vete, vete Yo lo hago diferente No quites, pero solo vete Vete, vete, vete Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Eso es para ti Amor Fracaterona Las cumbias para los enamorados en esta noche Fracaterona No, sincero Oh, yes Tienes que eres de la banda Tienes que eres de la banda Por el placer de ser solo buena amistad No, no, sincero Es que siquiera la noche Descubre a los muertos No, sincero Es que acá se me da Cónemelo ahora Mi lugar Es grande Que mi cuerpo me besa No pienso mirar Y me inspira igual Y quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás hallado, yo te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, me devuelva Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que mi cuerpo, el alma, me devuelva Tan fácil que es enamorarme, y tan difícil olvidarte Porque la vida mejoraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, eterno mi corazón roto Si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, como ya no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón olvida Amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va Con amor, ser de ser solo bueno Trátalo O sí